¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pupupupu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! Oye, Moroboshi, ¿qué es ese cerdo buey? Pues es el exprometido de Loom. ¿Qué? ¿Exprometido? Eso es verdad. De hecho, a esa persona, yo la conocí. ¿Persona? Pero si eso es un animal. Y es todo un galán. ¿Galán? ¿Esa cosa? ¡No te acerques! Señorita Loom, yo me encargaré de este demonio. ¡Por favor! ¡Vamos, cariño! ¡Es nuestra oportunidad de salir! ¡Eres grande, Mendo! ¡Gracias por sacrificarte! ¡Imposible! ¡Señorita Loom! ¡Oye, Loom! ¡Hola, Rey! ¡Loom! ¡Ven conmigo, recido! ¿Qué pasó? Lo sabía. Mi querido Rey está aquí. Llegué a sentir como mi corazón estaba por explotar por oír su voz. Amiga Loom, ¿qué debería hacer? ¿A qué te refieres? ¡No lo entiendo! ¡No me mientas! ¡Sabes exactamente que estoy enamorada de Rey! ¡Pero soy muy tímida con él! ¡Si eres buena amiga, ¡ayúdame! ¡Te lo regalo con todo el maño! ¡Hola! ¡Es mi hermoso! ¡Rayos! ¡Qué rostro tan desagradable! ¡Oye! ¡No puedo creer que seas el exprometido de Loom! ¡Oye, Mendo! ¿Qué quieres? Creo que no deberías hablar de su cara. Lo popular en un nombre es la apariencia. Lo popular en un nombre es la apariencia. Sí, cierto. ¿Qué galán? Comida. Lo popular. Lo popular en un nombre. ¡Es la plata! Ajá, sí. Hoy les debo agradecer Por seguir mi canal La campana de vestu de activar Para que YouTube te mande notificación Acuérdense también de ver El video random que acá abajo está Bueno, hasta la próxima que haya video